Parque Cañón Juanambú, ubicado a 54 kilómetros de pasto, sobre estribaciones de la cordillera andina. Con un clima agradable y medicinal, considerado como uno de los mejores y más sanos del mundo, bañado por los ríos Juanambú y Huesaquito, bordado con puentes a través de los tiempos. Sus accidentes geográficos, junto a sus vertientes hidrográficas, fueron escenario de la gesta libertadora. Con la batalla del Juanambú, en la que don Antonio Nariño, combate a Imerich del ejército realista en 1814. Aún se encuentran las trincheras y parapetos de este acontecimiento bélico. Todos estos componentes, sumados a la práctica de actividades de aventura, hacen de este parque el sitio donde tus sueños se hacen realidad. Retroceder en el pasado es posible. Donde volar, deja de ser una utopía para materializarse y convertirse en una experiencia única e incomparable. Donde caminar en el agua se hace realidad. Música Música Donde puedes encontrarte con sitios mágicos llenos de encanto, majestuosidad y naturaleza. Donde puedes encontrarte con sitios mágicos Más amor, libre y de horas, llenas de naturaleza. Más amor, libre y de horas. 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 Más amor, libre y de horas.